Son cinco cursos que se brindarán de forma gratuita en octubre. El Instituto Superior Tecnológico TENA informa a la ciudadanía que las inscripciones están habilitadas y para aquello deben cumplir algunos requisitos. Los talleres de marketing de los sentidos, creación de páginas web y familia y comunidad tienen 50 cupos disponibles, mientras que el taller en gestión de riesgos tecnológicos de la información 100 y en atención al cliente para emprendedores, 75 espacios. Es importante también que conozca la ciudadanía que en estos cursos pueden ingresar jóvenes a partir de 16 años de edad y pues el requisito es tener su copia de cédula y que van a llevar un horario de acuerdo a la conveniencia de cada estudiante con un total de 40 horas. Las inscripciones se lo realizan a través de un enlace que se encuentra en la página oficial del Instituto. Aquí los interesados deben llenar cierta información, presentar los requisitos y posterior asistir a los cursos que se desarrollarán de forma virtual. Es importante informar a la comunidad que los cursos están habilitados. Si nosotros aún contamos con cupos, es importante que ingresen a nuestra página web que es www.itstena.edu.es y también pueden ingresar directamente a capacitación.itstena.net. Al final de cada encuentro, los asistentes recibirán un certificado de participación por lo que deben de aprobar con un mínimo el curso. Todos los cursos son legalizados por la Cenecide en el momento de que apruebe. Los cursos son aprobados mediante nuestra plataforma web que el estudiante recibirá sus orientaciones en el momento de que se inscriba y de esta manera el usuario aprobará estos cursos. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!